Vanquish Finalmente Lo tuve que Tuve que dar un reclamo A Chilextra por el disco Pero ahora ya todo se solucionó Asi que volvemos Con transmisiones weon Juegos y toda la wea Asi que Tranquilos que vuelve la Cocho Production 2016 Asi guardamos Adiós Chucha Todavía lo hago Estoy seguro Ya con una Tengo actura ahí Cagar el Nectar Cuál cargo Ah, R2 cargo No es posible No hay nada Nada más A ver Ah, chucha Ahí sí Estamos Ok, parece que no haber nada Probablemente hay una estatua de Pangloss por ahí Pero eso es para el coleccionista A ver, vamos a ver Me gusta que parezca que estamos en la rueda Conchetones No, no hay nada No, no hay nada No, no hay nada No Por ahí Por fin un juego tranquilo Un juego al jugar ¿Por qué digo un juego tranquilo? Porque obviamente Que haya estado sin PC No quiere decir que haya estado sin consola O juegos, ¿verdad? De consola Y obviamente fue mi cumpleaños Cuando me quedé sin PC Carajo, tenía que ponerle este Y luego fue mi cumpleaños Me compré unos juegos De brillante Porque en realidad nunca había jugado Nunca había jugado uno Me compré el Dark Souls 2 Y conche de tu madre La weá pelúa Así que voy a tener que partirlo o no Obviamente Para grabarlo Porque Parece ser que a la gente le gustan Los videos de weones Que están más estresados que la chucha Jugando a alguna wea O algo así Mucho de mi cumpleaños Sincero no O algo así No O algo así ¡Dios! No, vengas con Wada, estaba a punto de mejorar esta mierda No, no va a subirme al tren al tiro Loco, estaba a punto de mejorar El lanzacovete No Culea, bueno No podía hacerlo con el otro brazo mecánico Está al lado, güey Puta, güey ¿En serio está a punto de mejorar la güey? No, 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 no No, seguro que no hay arma acá Bien 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 Un estatus de Pangloss Por echarme al que conduce, caga al otro De trago De trago De trago No, 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 no. A ver... Igual, buena la sonografía que le puso Platinum. Ahora hay dos levias. Nos van a abordar. ¿Veo? No. Buena. ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Muere! ¡Noooo! ¡Las voy a huir! Por supuesto que deben estar levantados porque se son rotos ¡Suscríbete! 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 Parece que este era más listo ¿Qué? ¿A cambio de tren? Parece que sí ¡Coscríbete! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos por otro lado! No hay nada más de 30 segundos. Ok. Ok. Sé que es tan fácil pero... La idea es disfrutar esta hueá. ¿Para qué te ha de ser rabiar con juegos? A menos que... No hay otra, como es Persona. A ver si es tan malo en Persona. Tan malo en Persona. En el 3... Todavía no lo he terminado ni siquiera. Y el 4 ni siquiera lo he empezado. O sea, los PC... Un poco... Yo al mundo de la tele y después... Coche tu mano. Y... Seguido... Y... Seguido, ¿quién hay enemigos? ¿No hay enemigos? No hay problema. Seguido, no hay problema. ¿Qué es lo que te hablar? ¡Kidme de que alguien lo hagan! ¿Puedo pedirle un suyo? Si te parece que si te lo hiciera, el tiempo va a perder. A la sede de SOS, ¡Verdad! ¡Vamos! ¡Vamos a ir! ¡Vamos! ¡Vamos a dar la presión! ¡C***! ¡C***! ¿Coleado? ¿Coleado preparado? Le voy al lanzarlo a ver que pego ¿Coleado? ¿Coleado? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Coleado! ¡Coleado! ¡No, no, 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 no! ¡Apura! ¡Ah, no vale! ¡Coleado! ¡Apura! 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 ¿Cómo pasó esa hueá? ¡Buena pregunta! ¡Yo vi que explotó nomás! ¡Qué hueás mano! Ok 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 Nooooo ¡Suscríbete! ¡Yo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! oh i wait ok me 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 Disparo en la puerta con chelona, que bebé. Uy, que bebé, bebé. Buena pregunta. Que bebé. Que bebé. Deví. Estamos Dárpadas. Vamos a que se trata. La potencia es su alta, porque me gusta Dárpadas. Echo, bebé. Entendé yo. Queremos que un tonto a velocidad. Oh, no lo that's correcto. Vamos a subir hasta 3 o 2, pero vamos a subir a velocidad. Aunque se mata, no lo puedes encontrar. No hay falta. Solo tiene donde, no solo se nos cae. ¡Mafuggas! ¡Mafuggas! ¡Fuggas! 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 ¿Qué es? ¡Fuggas! ¡Buena! ¡Buena! ¡A ver no la voy a! ¡Que venga! ¡Venga! ¿Pero por qué frenar si ni siquiera estamos sobre la vía, weón? Qué weón Ah, bueno, 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 eh Ya, pero, ché Weón, antes le sacamos la cresta, weón, y... Como cresta, la fío, weón ¡Déjame! ¡No, no, no! ¡No! 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 Pero si lo estáis monitoreando, weón ¡Opera! ¡No! ¡No! ¡Muchas gracias! ¡No! Estoy considerando ponerlo en inglés para el próximo capítulo No hay nada que hacer No hay nada que hacer No hay nada que hacer del otro lado no si ahi hay una estatua de panglos yuuuuuuuuuu del otro lado ya ah si porque no yuuuuuu oh creo que ya se que parte si que guay con ustedes maricones culiao donde se devolvieron y vencer una de esas a las guaynes se van po un coche de tomare que 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 ¿Qué es esto? 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 ¿No puede hacer un accidente de descanso? ¿Puedo destruir el enemigo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡BAM! ¿1-1-1-1? ¡Buenísima! ¡Oh! ¡Se acabó la parte! Recuerden que en el canal de suscribirse nos vemos en la siguiente parte. ¡Janet! ¡Suscríbete al canal!